En estos momentos, ahora en la actualidad, en ahora, yo le diría que si usted se pone a ver y ojalá quizá le llegue ese informe un poquito más tarde, usted no sabe cuál está causando más infección, si la influenza o el mejor dengue. Y la influenza, porque hay dos tipos de influenza, tanto la A como la B. Está, a mí me gusta usar el lenguaje del pueblo, Adolfo Chile. Hay muchísimas, inclusive a veces están los dos juntos. Dengue y la influenza. Al mismo tiempo, al mismo paciente. Es más, hay hasta tres. Sí, por ejemplo, ahora en este momento, como usted hace esa pregunta, ¿hay 14 o 15 virus que está afectando? Por ejemplo, el virus de incitear, ahora, que está afectando, lo puede afectar a cualquiera, pero está afectando sobre todo a los niños menos de un año. Y tiene preferencia también, produciendo su patología, su infección, en las personas que tienen un estado de alergia. Por ejemplo, para que la población entienda, de asma, por ejemplo. Ese tipo de persona, o esos descendientes de esa persona, tienen una preferencia a esas infecciones terribles. son muchísimos, y se pierden esos niños, muchos de ellos, o Césarón y yo también, porque las medicinas que todavía nosotros tenemos, recuerden que para el virus nosotros no tenemos medicina eficaz. Y los medicamentos que se necesitan todavía antes del año, esos niños no han desarrollado las células que se necesitan en el pulmón, son la beta y ese tipo de cosas, quizá a la población eso no le interesa, pero no la tienen. Y los medicamentos que se le podían dar y que actúan sobre eso, ¿no actúan sobre ello? ¡Gracias!